Detectada en La Habana el pasado mes de febrero, la influenza aviar constituye motivo de alerta por las autoridades de sanidad animal en Cumanayagua. Altamente contagioso, el virus se propaga con facilidad y puede afectar a los humanos en caso de contacto directo con las aves. Esta enfermedad es la responsable del virus H1N5 que afecta al hombre y que es altamente contagioso, lo que puede provocar la muerte a gran grupo de humanos. Se ha reunido el grupo temporal de trabajo en el gobierno donde hemos adoptado un grupo de medidas para contrarrestar esto en el municipio. Hasta ahora no se ha detectado en el municipio ningún animal con esta problemática, solamente se detectó en La Habana, en el zoológico nacional. En el municipio contamos con tres unidades avícolas que ya las hemos ido visitando, en las cuales hemos detectado un grupo de deficiencias, las cuales hemos ido trabajando en ellas para mejorar las condiciones de vida de los animales. Las principales consecuencias es que esta enfermedad no lleva tratamiento, se sacrifican el 100% de la masa animal. Aunque no hay presencia del virus en la municipalidad, las medidas que establecen van desde el sacrificio de la masa total de los animales y la comunicación inmediata al servicio veterinario estatal ante la muerte masiva, ya sea silvestre o en granjas avícolas. Los síntomas que refiere dicho virus son depresión general, afecciones respiratorias, inflamación y cianosis de la cresta y la barbilla, unido además a la cabeza y cara y hemorragia en la piel. Todo ello constituye motivo de alerta, pues la clave está en evitar la propagación. Guillermo Martínez López, Notisur.